En la curva Monaypata se produce un hecho de tránsito, una colisión por alcance. Hemos acudido al lugar para auxiliar a las personas heridas, que han resultado tres en primera instancia, que han sido auxiliados por el personal de bomberos que se encontraba en inmediaciones del peaje, y los mismos que han trasladado hasta la clínica Arana. En este momento el personal de la técnica se encuentra en el lugar para ver los diagnósticos y ojalá no tengamos repercusiones negativas sobre la salud de las personas heridas. El trabajo técnico viene haciendo en este momento el personal, vamos a determinar las causas con exactitud, cuál es el motivo de este hecho, para poder determinar en lo posterior responsabilidades. ¿Transporte del servicio público? Sí, es un camión que traslada material de construcción, estaba cargado con ladrillo y un minibus de servicio público que llega a impactar en la parte posterior del camión. ¿Cuántas personas heridas, coronel, se ha podido...? En primera instancia tenemos el reporte de tres personas heridas que han sido auxiliadas, ya vamos a tener en lo posterior los nombres, las edades y el diagnóstico médico del médico de turno que les ha atendido. ¿Estaba lleno el minibus? El minibus sí se encontraba con pasajeros. El código es bastante claro, entonces estipula la velocidad que no exceda de los 60 kilómetros, pero si tenemos gran afluencia tenemos que reducir la velocidad, si no tenemos visibilidad también tenemos que reducir la velocidad.